Donas Mentoras, Májume Mentorea, que es un programa de mentoría con perspectiva de género que dirige su acción en el acompañamiento a mujeres en situación de violencias machistas. Durante estos días de confinamiento por el COVID-19, yo he reflexionado y me gustaría reflexionar con todas y con todos sobre dos aspectos, uno de carácter más general y otro más concreto en general y primeramente me gustaría muchísimo agradecer a las mentoras el trabajo que están desarrollando durante estos días de confinamiento, las mentoras que de manera proactiva y con creatividad han entendido el momento excepcional que estamos viviendo, la importancia de mantener vivas las relaciones de mentoría y cómo están poniendo todos los medios técnicos que cada una tiene a su alcance para acompañar y mantenerse presentes en las vidas de las mentoradas. Desde aquí pues el súper agradecimiento y reconocimiento del trabajo que estáis haciendo que me parece ingente. Y de otro lado, a mí me gustaría mucho reflexionar ya con carácter ya más concreto sobre un aspecto que hacemos mucho en las capacitaciones a mentoras, en las sesiones de formación. Veréis, nosotras hablamos mucho del valor de la experiencia, social, de la experiencia vital de cada una y de la empatía, como esta capacidad de acercarnos al sentimiento de una persona, identificar cosas y poner distancia para hacer acompañamientos sobre la base del respeto, de no juzgar y entender que de las violencias machistas no hay salida de receta única y que ante una situación que nos pone en vulnerabilidad no todas, no todo el mundo responde de la misma manera y no todo el mundo salimos con las mismas estrategias o de la misma manera. Durante estos días del COVID yo pensaba que quizás esta situación de pandemia global nos pone a todas, pues ante la posibilidad de trabajar la empatía con elementos que también nosotras y nosotros estamos sintiendo. Si somos capaces de interpretar y de encontrar en nosotros sentimientos de descontrol, de cierto miedo, de vulnerabilidad individual y colectiva, de cierta angustia ante algo que nos amenaza y además con este mandato desde la comunidad médico-científica y desde las instituciones que nos dice que no hagamos algo para que algo no suceda, si somos capaces de encontrar estos elementos, estos sentimientos dentro de nosotras y dentro de todos, seguramente tendremos mejores herramientas para acompañar con empatía a mujeres que sufren violencia machista porque la soledad o el miedo, la incertidumbre, el no control, son sentimientos que son comunes a muchas mujeres en estas situaciones. Por lo tanto, pues bueno, espero que dentro de este drama al menos podamos encontrar estas herramientas y trabajar mejor y con empatía en los procesos de acompañamiento a mujeres. Del COVID-19 saldremos, trabajamos cada día para salir también y para acabar con las violencias machistas en todo caso un mensaje de optimismo, la mentoría no para y seguiremos.